Hola a todos, Bania quien les habla Hoy vamos a hacer una review a pedido Como dice mi amigo Carlitos, veis una review en serio De un artículo que no hay una review en serio Lo que tengo aquí es un rack Yamaha DG1000 D de Digital, G de Guitarra Esta unidad de rack es algo quizás para ustedes no visto No hay muchas, no hay muchas afuera tampoco Hay apenas una a veces publicada en Ebay Esta rackera, según lo que he leído Me tomé la molestia de hacer una investigación A ver de que tengo en la mano Forma parte de la primera línea de amplificadores digitales Construidos por Yamaha En este caso esta unidad no tiene potencia Es solamente el pre ¿A qué me refiero con pre? Para aquellos que no entienden, un amplificador está compuesto de dos etapas Preamplificación, que es donde uno construye el sonido Y después potencia, que es lo que da la fuerza a el sonido previo Para que el parlante se mueva y suene Bueno, aquí lo que tenemos es el pre Este pre, al ser digital Nos ofrece en los años noventas La capacidad de poder estar en un estudio de grabación Y sonar sin la necesidad de microfonear un equipo Para la época era algo muy ambicioso O sea, no existía la IN6 Que es el sistema del cual hice una review No existía Digitech haciendo emulaciones No existían los plugins como el Amplitube o el Guitar Rig Solamente existía cintas de grabación Digitales, ADAT Y estos aparatos o si no Equipos microfoneados Este rack nos permite ir a un equipo Desactivando la función de simulado de gabinete Y utilizar el gabinete del equipo O si no, activar una función que es simulado de gabinete No emula amplificadores que existan Eso debe quedar claro Modela estilos de sonidos Modela estilos limpios Modela estilos de mucha distorsión Modela estilos de crunch Modela estilos de overdrive Y tiene la particularidad De una tecnología muy atractiva Porque ese es el término Que es la de faders motorizados Como pueden ver Las perillitas Están poseídas por Satán Bien Según leí No es oficial O sea Hay algunos boludos Que dicen que este rack Está Co-fundado Por Alan Holtzworth No sé Alan Holtzworth no es un ingeniero electrónico Ni mucho menos Es un guitarrista Si él utiliza este rack Frank Gambale también Richie Cotsen También Bueno A nivel Era de la que proviene El sonido que entrega Para mí es Excelente Es algo muy viejo Estamos hablando de La mitad de los años 90 Y una pieza de equipo De estudio de grabación Que es inaccesible En aquel momento O sea Esto estaba en estudio De altísima gama Bien Para mí de escucharlo De haberlo probado Creo que En la década del 90 Nos vendieron Este equipo por Marshall Este equipo por Fender O sea Estamos escuchando esto En los discos Les voy a mostrar ahora El panel frontal Y se los voy a explicar Y Vamos a escucharlo un poco Antes de eso Les muestro Antes de ponerlo en la rackera Que Su panel Posterior Está vacío Es una salida Plus Y Son controles MIDI Nada más Bien La combinación Que voy a usar Es Ivanes RG350 La combinación Bien Gambale Y De G1000 Bueno Primero les muestro Que la unidad Cuando la enciendo No tiene latencia De encendido O sea No tarda Nada en encender Listo La unidad Ya Es operativa O sea Enciende instantáneamente Bien Eh Otra de las cosas Que les voy a ir mostrando Es como se Guarda un sonido Como se fabrica Un sonido Vamos a empezar Por Los sonidos Limpios Pero antes de eso Hay que pasarla A modo Simulación de gabinete En este modo Está sin simular gabinete Para escuchar la diferencia Para pasar al modo Simulación de gabinete Hay que hacer Una mezcla De cosas Si no me equivoco Era Midi Clean 2 Y arriba Ahora está simulando gabinete No sé Que banco es este Porque este sonido Lo armé hace un tiempo Creo que es una especie De crunch Por así decirlo Bien Vamos a escuchar Clean 1 Bien Ahí estamos en Clean Y todos los parámetros Al centro El trim Va a controlar El volumen de entrada Esto es La salida total del equipo La ganancia Tenemos luz testigo De la entrada Y tenemos Luz testigo De cuando está saturando La entrada Bien Este es el clean Que nos ofrece plano El parche clean Vamos a Empezar a tocarlo Un poquito Suena como una especie de Defender Twin Reverber Microfoneado con SM57 Más allá de que la empresa No No blanquea Que es cada cosa Porque No No era No era una intención De emular equipos Sino de emular sonidos Vamos a probar La respuesta De la presencia Vamos a dejar Los graves Por la mitad Vamos a poner Los medios agudos Y los agudos Por la mitad Estamos escuchando Presencia Es una muy linda respuesta Vamos a subir Más los medios graves Y los graves Es muy linda la respuesta Lo que se siente Agudos Es un limpio Que tiene tendencia A crujir Súper flexible Podemos oscurecerlo Para que ya sea Un poquito más Le vamos a sacar El brillo Totalmente Quizás satura un poco Porque como les digo Es un Sí Bueno Es increíble La respuesta Pasemos a Clean 2 Las perillas Se poseen Y Escuchamos Otro sonido De limpio Vamos a darle Un poquito más De volumen Un limpio Más limpio Este limpio A mí Me gusta un poco más A mi gusto Es un cristal Algo que es muy importante Perdón si me vuelvo tocando Aquellos que han tocado Valvulares limpios Sabrán Sabrán Que lo que uno siente Cuando toca la cuerda Es un ataque particular Muy particular Porque no es un ataque De compresor Es un ataque extraño Este rack Tiene eso Bueno Excelente Hermoso sonido Muy fácil de obtener Vamos a ir al Crunch Uno Lo escucho Un Key Richard A pleno Y plano O sea A pleno y plano A pleno y plano Rock Rock In your face Line 6 Bueno Me gustaría Bardearlo Pero la verdad No estoy pudiendo Yo quisiera saber Por qué Toda la ingeniería Que tienen Empresas De hoy día Al servicio De los pies De los boludos No logran sacar Un sonido crunch En el parche crunch Que suene Y responda Como este Que es de hace 30 años Esto es una Cosa vieja Es una carreta Digamos Debe tener 32K De ram Bueno Suena Que se yo O sea Ustedes están escuchando Por ahí Es una mierda Simulación de gabinete Listo La que trae O sea No hay 4x12 2x12 Es eso De simulación de gabinete Tiene que tocar Flaco Bien Crunch 2 Esto ya suena Más plástico A ver Es otro crunch Ya es muy potente Comparado con el otro Se pone como Es como que cambio el gabinete Hablando de simulación Pareciera que el gabinete Es otro Como que era el mismo equipo Anterior Pero cambiamos la caja Y acá empezó el germen De los que quieren sonar grave Vamos a drive 1 El mosquito Le dicen Bueno Esta simulación de drive Es muy Digamos Muy filosa Y hace como Más ruido Me parece que la guitarra No responde En este tipo de sonido Que es para otro tipo de guitarra Para hacer una distorsión Como De canción Digamos Para grabar de fondo Esto está muy bien No sé si es una distorsión Para solos Bueno No está nada mal Está buena Para tocar esa onda Blue rock Bien Zafo Drive 2 Vamos a escucharlo plano Todo al palo Lo mismo Mosquitea Vamos a Buscarle un sonido O sea No tenemos Tantas cosas No tenemos Efectos Ahí se puso Más Metalístico Está bueno No tenemos Delf wrriflo Descarazar No tenemos Vamos a escucharlo Yo Baby Tantas cosas Tantas cosas No tenemos Tantas cosas Quiero Tantas cosas Tantas cosas Bien, ahora LED 1 Vamos a escuchar LED 1 LED Zeppelin 1 Bien Este rack esconde muchos sonidos Aunque no se aprecien Como este que está apareciendo Es el sonido de Gambale Ah, de Hallsworth, ¿no? ¿Ok? Salen de este rack Es muy lindo LED, digamos Muy fusionero A mí me gusta eso Un LED copado Vamos a LED 2 Parece que no vale ni 2 pesos con 50 Responde, responde un montón ¿Vale? Sí, 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 sí son esos sonidos sonidos de los violeros que mencioné ahora voy a esclarar cómo se guarda algo acá si a mí me gusta este sonido lo que hago, no importa en dónde esté busco en el número que lo quiero guardar por ejemplo el número, vamos a poner el número 20 y pongo store y mantengo apretado store y ahí se guardó en el 20 entonces yo voy a otro banco que suena totalmente distinto vuelvo al 20 record y ahí se armó el audio bueno, entonces la conclusión vamos a hacerla ahora ¿qué tiene de negativo el equipo? lo más negativo que tiene el equipo el DG1000 primero es que no se fabrica más es una pena no se fabrica nada relacionado a DG por Yamaha tenemos las DG1000 que son estas raqueras que mostré recién estas unidades tenemos los DG Amp que es esta unidad metida en un combo 2x12 también hubo cajas 4x12 cabezal con potencia de 200 watts 120 creo también que ya no existe no se fabrica más lo que se fabricó años después es la llamada DG Stomp que quiere decir pedal DG era exactamente esta unidad sin control de medios graves o medios agudos sino un solo control de medios en formato pedal y sin motorizado de las perillas porque es una cuestión de costos con la ventaja de tener 8 simulaciones de gabinete distinto la DG Stomp el pedal y efectos eso lo hicieron casi 10 años después de este rack porque al haber un avance en los chips que aparecen es posible comprimir la escala de la unidad a la de un pedal y hoy día la podrían comprimir calculo a la de un celular la unidad adentro genera el sonido con una EPROM por lo que estuve leyendo en algunos foros esa EPROM tiene una versión 2.0 desgraciadamente para obtener esa versión hay que ir personalmente a Yamaha Japón o Estados Unidos llevar la unidad de rack pagar el cambio de EPROM y lo hacen Frank Gambalen en un foro de Yamaha en el cual es moderador comentó que la diferencia entre la EPROM 1 y la EPROM 2 es básicamente un par de voicings o sea un par de timbres en el canal limpio Clean 1 y en el Clean 2 por desgracia yo no sé que EPROM tiene mi rackera porque para eso habría que conectarla vía MIDI a una computadora y ponerle un programa que hay que bajar muy prehistórico hacer un análisis de la EPROM no lo voy a hacer capaz tiene la EPROM 2.0 y no lo sé tampoco tengo ni conozco a nadie ni he visto review al respecto de cómo suena una EPROM y cómo suena la otra otra desventaja por ejemplo es el acceso al cambio de sonido el cambio de sonido se termina de generar cuando las perillas se alinean o se ubican en el lugar donde nosotros las dejamos eso es muy negativo pero esto está pensado para un estudio de grabación o para un músico el cual toca en vivo y usa dos de estas o para alguien que no tiene drama digamos en que es tarde pero bueno ubiquémonos en la década del 90 Alan Hodesworth por lo que estuve leyendo tiene varias unidades y compra constantemente porque su sonido favorito es este el que genera esta unidad o sea que no se dejen engañar Huge and Kettner fans bien lo positivo voy a ir por lo positivo aquellos que saben escuchar como suena algo práctico rápido y de calidad esta es la raquera que otra cosa positiva suficiente o sea es una pieza de museo es el comienzo de una movida digital si buscan sonidos de fusión o sonidos de limpio rápido prendiéndolo suena muy bien no tiene ruido desgraciadamente como ítem negativo no tiene efectos ninguno tiene una simulación de gabinete que es esa simulación de gabinete pero después tiene esos sonidos que están buenísimos la respuesta en el toque es como es la de un equipo o al menos la de equipos que suenan bien mi intención era acercarles una review lo más práctica posible y lo más completa al respecto de algo que no está bueno espero que les haya gustado les mando un gran abrazo gracias 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 gracias